Bienvenidos a Cinefunción ¿Qué tal amigos de www.cinefuncion.com? Somos la gorda Fabiola Polilla Aquí para saludarlos y decirle a toda la gente Que siga pegada aquí a este portal Este espacio tan hermoso de hacer Cinefunción Cinefunción Así que la invitación es infaltable A partir del primero de octubre Con nuestra segunda película Se nos armó la gorda al doble Misión Las Vegas Claro que sí, ya saben Al doble, viene doble recargada de emociones Más acción, más humor, más diversión Sí, de verdad es humor ¿Vamos a comenzar? Hola queridos amigos de Cinefunción Alejandro Bustieros los saluda Los invito muy especialmente a ver nuestra peli Se nos armó la gorda al doble misión Las Vegas Está muy, muy recargada De mucha risa, de mucha alegría Para que la pasen delicioso Amigos de Cinefunción, síganos Esta página es increíble y es hecha para ustedes Hola amigos, yo soy Ricardo Quevedo Y quiero invitarlos muy especialmente Para que no se pierdan Se nos armó la gorda al doble Misión Las Vegas En todas las salas de cine del país La pueden encontrar desde el primero de octubre En adelante No se la pierdan Arme en plan No sean chichipatos Hola, ya dejen de Gastarle solamente maíz a su pareja Y eso En la casa Y comprando DVDs piratas No señor Vayan a cine Inviertan esa platica bien Y verá que no los dejan Un abrazo y gócense la película Chao